¿Cuántas rosas te mandé y no recibí un te quiero? ¿Cuántos miles de suspiros te mandé hasta el cielo? No, dice que apagué la llama y no soy bombero Dice que me di cuenta que no fui el primero Amor de cuarentena, amor de primavera Vamos a pasarla bien con esa noche de Cartagena Amor de cuarentena, amor de luna llena Vamos a pasarla bien con esa noche de Cartagena Baby me hace tanta falta, de todas las chicas eres la que resalta Tu puta es la que robó mi sonrisa 24-7 como Mona Lisa Es que no sé cómo explicarte tus ojos, tu sonrisa, tu carita hasta adornarte Te prometo solo quiero amarte y si me aceptas sola nunca voy a dejarte Amor de cuarentena, amor de primavera Amor de primavera, vamos a pasarla bien con esa noche de Cartagena Amor de cuarentena, amor de luna llena Amor de cuarentena, amor de luna llena Vamos a pasarla bien con esa noche de Cartagena Y te tengo que confesar, solo contigo yo quiero estar Y aunque ya no estemos juntos nunca te dejé de amar Quizá tuviste la razón, tal vez el del error fui yo Quiero que sepas que yo necesito tu carita Amor de cuarentena, amor de primavera Amor de primavera, vamos a pasarla bien con esa noche de Cartagena Amor de cuarentena, amor de luna llena Amor de luna llena, vamos a pasarla bien con esa noche de Cartagena Amor de cuarentena, amor de luna llena Amor de cuarentena, amor de luna llena Amor de cuarentena, amor de cuarentena 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 Amor de cuarentena, amor de cuarentena